Estamos de regreso, queridos amigos de Éxitos, y vía Zoom desde Coral Gables, Estados Unidos, nos atiende Adriana Meneses Inver. Ella es promotora cultural y, como muchos reconocerán sus apellidos, es hija de Sofía Inver. En Venezuela estamos celebrando el centenario del natalicio de su mamá. Y te doy la bienvenida, querida Adri. De verdad, me uno a todas estas celebraciones, a esa maravillosa mujer que fue tu mamá. Gracias, Carolina. De verdad que toda la semana que estuvimos en Caracas celebrando el centenario fue extraordinaria. Logramos todos los eventos que estaban planificados. El centenario los sigue. O sea, todas las celebraciones continúan. Inclusive tenemos algunos planes hasta dentro de tres años. Y bueno, y si Dios quiere más. Hicimos la exposición, bueno, que nos vimos y disfrutamos porque tú eras una persona realmente cercana a mi mamá y con esa que entendió desde muy temprano lo que estaba haciendo y lo que dejó. La trascendencia es que yo digo de verdad que Sofía fue un figurón y lo sigue siendo. O sea, ella, porque además que tenía distintas facetas, porque era la faceta de periodista, la faceta de promotora cultural y también su faceta de madre. Y por ahí quiero empezar, Adriana. ¿Cuán difícil es ser hija de Sofía Inver? No, no es nada difícil. Realmente es un regalo. Mira, esta pregunta que la gente cree que es que ha sido un peso. Realmente el ser hija de Sofía Inver ha sido una maravilla. Y además que me imagino que sabes que nací el mismo día, el 8 de mayo. Entonces al principio la gente decía, ay, pero no fue terrible compartir tu cumpleaños. No, fue la cosa más maravillosa compartir mi cumpleaños porque eran como fiestas patronales. Mi mamá hacía de todo una fiesta. Mi mamá sí era una persona muy exigente. Y a nadie le hace daño que le exijan. Pero exigente no de una manera en que tú sentías un peso horrible. Sino que nosotros, mis hermanos y yo, nacimos y fuimos formados con unos valores y unas pautas. O sea, el ser trabajador, el esforzarte lo más posible, el tener pasión por las cosas, el ser, el no tener miedo de ser distinto, el proteger al más débil. Eran pautas con las que vivíamos día a día. Por lo tanto, para nosotros eso era natural. Era, ¿sabes? Crecer en una casa donde la ética, el amor por el país. Yo te estoy oyendo y estoy oyéndote hablar de mi papá. Claro, pero y te digo que que todo, o sea, por eso te digo, es un peso, no es un peso. Tú naciste con una directriz. Tú no naciste en una casa loca que no sabían lo que iba a ocurrir. No, uno nació en una casa que tenía una estructura. Y en la estructura, de verdad que increíble, el trabajo era el número uno, la disciplina. O sea, nosotros éramos pequeños y entonces era como, a no ser que tú de verdad estuvieras enfermo. No existía posibilidad que tú dijeras que tú andabas a clase. El colegio, claro. Yo conozco gente, no, me sacaban. Y yo decía, bueno, qué bien, pero en mi casa eso no. 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 Mira, mi papá era médico y a mí un día dije, ay, me duele aquí. Yo no quiero ir para el colegio, pero a mí me encantaba el colegio porque yo, mis hermanos son varones y yo no, o sea, yo quería ir para el colegio porque mis amigas me encantaban y también era buen alumno y me gustaba al colegio. Y papá, para el colegio, dolor de garganta no es ninguna razón para no ir para el colegio. Y a medida que yo transcurría, transcurría la mañana, se me empezaron a hincharlos y tenía paperas. Y la monja llamó a mi papá a decirle, mire, tiene que venir a buscar a la niña porque ella no tiene dolor de garganta, ya lo que tiene es parotiditis. Mi papá tiene que venir a buscar. Pero era eso, pues, o sea, era, había reglas y tú conocías esas reglas y tú decidías si tú las rompías o no, pero definitivamente sí, Adriana, fue un privilegio. Te voy a pedir que te quedes en línea porque vamos a identificar la estación y ya regresamos contigo. Ya venimos con Adriana Meneses Inver. Continuamos, queridos amigos de Éxitos. Nuestra invitada a esta hora es Adriana Meneses Inver, promotora cultural y hija de Sofía Inver. Estamos celebrando quienes la conocimos, quienes no la conocieron, pero saben de ella, sus cien años, los cien años de su natalicio. Tu mamá nació en un continente que acaba de pasar una guerra y estaba ya en el germen de una segunda guerra. Tu abuelo viene primero a Venezuela, después llega tu mamá con las dos niñitas, con tu tía Lía y con tu mamá. ¿Por qué la decisión de Venezuela? ¿Sabes? Bueno, fue fortuita. Mi abuelo se dedicó toda su vida hasta que le quitaron las tierras a sembrar remolacha y sacar azúcar de remolacha. Cuando se paró en el puerto que vio gente conocida y le dijeron lo de que podía cultivar la tierra, etcétera, ellos llegaron a la Victoria, Estado de Aragua. Entonces, ahí fue que se enteró que acá, en Venezuela, la azúcar era de caña de azúcar, no era de remolacha. Pero él, bueno, él tuvo negocios, tuvo una pensión y sembró los pinos de que tú ves en cotiza, fueron sembrados por mi abuelo. Pero él estuvo un tiempo, yo no sé, sabes que en esa época uno no sabe exactamente si fueron, cuántos años fue desde que él empezó vendiendo telas, como hacían la mayoría de los inmigrantes que llegaban porque era como una manera de, el único ingreso rápido posible, hasta que logró mandar a buscar a mi abuela y a mi tía y a mi mamá. Pero ellas, sabes, llegaron a una situación bastante complicada y así estuvieron hasta que mi tía se graduó de médico y que empezó a ganar dinero. Porque se han visto en los libros, mi mamá y mi tía trabajaron en cualquier cantidad de cosas, poniendo inyecciones, dando clases de ruso. Ah, bueno, porque tu mamá en algún momento pensó estudiar medicina y empezó a estudiar medicina también. En Mérida, sí. Mi mamá estudió medicina y nosotros siempre decimos que mi mamá era obviamente una médico frustrada que diagnosticaba y daba y recomendaba que le decíamos, obviamente echando broma, por si acaso, porque hoy en día uno no puede decir nada, pero que nosotros, o sea, sus hijos le decíamos, tú un día vas a matar a alguien. Porque ella todo el tiempo hacía, daba, recomendaba y de verdad, realmente también mandaba medicina. Bueno, imagino que tu tía Liel sería la primera que le dijera, no recomienden, mi papá siempre decía eso, no recomienden ningún remedio porque lo que cura uno mata a otro. Por eso. Bueno, pero no solo mi tía, mi tío Rubén, o sea, que mi familia está llena de... Claro, mi tío Rubén también, mi coronil, claro. Mi hermano, mi hermano Pedro. Mi hermano Pedro, que en paz descanse. Fíjate que, yo digo, pero ese drive, ese empuje que tenían ambas de ir a la universidad, porque tu tía Lía fue la primera mujer que se graduó de médico en Venezuela, y ella todavía creo que no hablaba bien español, o no dominaba completamente. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo empezó? Y, y sin embargo... A mí eso me impresionó muchísimo cuando, bueno, siendo ya no, o sea, adulto, pensar en esa, en esa jovencita que no hablaba español, y estaba determinada a ser médico. No, y además que se encuentra frente a frente con Pepe Izquierdo, que le dice, y en su familia no necesitan quien cocine, quien cosa, quien limpie. ¿Qué hace usted aquí? Ella le dijo, doctor, vengo con mis 82 compañeros a graduarme de médico. Pero él después le pidió perdón y le regaló sus libros de anatomía, la mejor estudiante estudiante de medicina, Lía Inbert. Bueno, ellas de verdad, tu papá, tu abuelo podía haber estado sembrando remolachas, pero la educación que tenían ellas estaba absolutamente orientada a ser profesionales y a triunfar en la vida, y ambas lo hicieron en su campo. ¡Qué maravilla! Claro. Bueno, y mi tía, ellas estaban en un pueblo en Rumania que no permitían que las, que las mujeres estudiaran bachillerato, y ella se tuvo que mudar a otra ciudad con un, con un grupo de, de muchachas en ese momento para poder estudiar el bachillerato. Adriana, quédate en línea que vamos a ir nuevamente a, ahora vamos a oír música, ya regresamos contigo. Ya venimos con Adriana Meneses Inbert. Continuamos, amigos de éxitos, nuestra invitada está ahora vía Zoom, nos atiende desde Coral Gables, Florida, Estados Unidos. Es Adriana Meneses Inbert, hija de Sofía Inbert. Estamos celebrando los 100 años de esa gran venezolana que, aunque no nació aquí, fue una mujer que descoyó y que, donde quiera que fue, era representante de Venezuela, admirada a Venezuela a través de ella. Y, bueno, estábamos primero pues andando en esa vida de sus primeros años, de qué significaba para ti ser hija de Sofía Inbert. y, ciertamente, pues, tu mamá, ¿qué, qué tienes tú de Sofía? Bueno, yo creo que de mamá tengo ese, esa pasión por el arte, la pasión por el trabajo. Siento que soy una gran trabajadora, no a los extremos de mi mamá, que era algo... Obsesiva. Obsesiva. Pero soy una persona que trabaja, que se esfuerza, que realmente creo que he sido una persona honesta e íntegra toda mi vida y seguiré siendo. Amo, de verdad, todo lo que hago y pongo el 100%. Entonces, de eso, eso sacaba mi mamá. También he sacado cosas como el amor a los animales, la defensa del otro, una de las cosas que ella siempre decía de no tener miedo de ser distinto y defender, o sea, no defender lo... Defender es que puede menos. Y eso lo aprendí de mi mamá. Yo aprendí eso de mi papá. Nunca te quedes callada. Sí. Nunca te quedes callada. Aunque sea la voz tuya la única que se oiga. Así es. Me fuiste en el video, Adriana. Sí, pero no. Acá estoy otra vez. Ok, déjalo como está. Te quiero preguntar otra cosa. Tú crees que, o sea, la Venezuela, la República Civil Venezolana fue la que permitió hacer, o sea, la que permitió que tu mamá fuera e hiciera todo lo que hizo, todo lo que logró. La cultura es el motor de un país. Tú, Alejandro, tú fuiste al Museo de Arte Contemporáneo, Adriana. Fuiste, viste cómo está, en qué estado. Yo fui la vez anterior, no fui en esta ocasión. ¿Y qué sentiste? No, bueno, te voy a decir, lo que pasa es que cuando yo fui el año pasado, había rumores... Vétele, ponlo vertical, Adriana, ponlo vertical, no importa, porque es que estás torcida. Ajá, déjalo así. Ok. Ajá, cuando yo fui el año pasado, realmente había... El museo venía de estar en una situación espantosa. Espantosa en el sentido de que no había luz, había una gran filtración, había problemas gravísimos de infraestructura, que no es que no estén ahorita, pero no hay comparación con lo que había. Cuando fui en julio del año pasado, el problema más grave era la falta de aire acondicionado, que es un problema gravísimo. Y el problema de los baños, que obviamente están dentro de parques, la institución está dentro de parques centrales. Hace una semana yo vi un video de hace una semana que dice que hay un solo baño funcionando ahorita. Sí, y que no está funcionando, que tienen tobos, etcétera. Dios mío. Entonces... ¿Pudiste ver las obras, Adriana? Claro que vi todas las obras. Las obras, además, que están montadas. Y en el momento que fui en julio, inclusive, había más. Porque ahorita ahí están la colección... Los Picasso están en Valencia y los Botero están en la CAF. Bueno, pero es un alivio de que estén unos en un lado y otros en otro y que no sigan ahí porque ahí corren riesgo de... Pero están haciendo... Y en eso sí te digo que... Las obras de la colección están y las puedes ver. Para mí eso es súper importante. Bueno, por supuesto. Realmente... Nuestro patrimonio... Y era uno de los grandes temores que tenía. Y eso, las obras están... Entiendo que se está haciendo un trabajo de rescate. Por supuesto, el hecho que no tiene aire acondicionado, que el museo no es lo que era, que la biblioteca no está abierta. Yo no soy ni ciega, ni... O sea, ni... Pero bueno, pero están haciendo que eso... Bueno, mira el Teresa Carreño que está destruido, ahora funciona. Mira, el Hotel Humboldt fue restaurado. O sea que... Con el rescate del museo. Creo que en este momento hay una conciencia importantísima de lo que es el patrimonio y lo que tiene esa colección y lo que fue la institución como una institución dinámica. El mejor museo de arte moderno de América Latina. Mira, vamos a tener que seguir conversando en otra oportunidad porque se nos acabó el tiempo. Adri, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido en la mañana de hoy, compartido con nosotros estos aspectos de una Sofía quizá poco conocida para muchos, pero siempre admirada y querida. Gracias por haber estado con nosotros. Disculpa las pequeñas interrupciones. Tranquila. Sé que estás en una oficina y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Despedimos a Adriana Meneses Inver. Vamos a oír música. Ya venimos.